¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Hexatlón? Episodio del día martes 18 de diciembre. Y es que ya vimos cómo el duelo de la familia o el duelo por la familia lo ganaron los famosos. Lo ganó Carmelita y Aristeo, por lo cual cada uno podrá llevar a un integrante de su familia a la cena de Navidad. Pero ojo que no anunciaron por qué se va a jugar el día de mañana. Y pues si es como el formato anterior tendría que ser por la posibilidad de ir por el dinero, por algún premio, cosas así. Pero no dijeron absolutamente nada de qué se iba a jugar. Y en redes sociales en todos lados anuncian Hexatlón como el primer duelo por la familia. Así es que en algún momento posiblemente exista la posibilidad de jugar otro duelo por la familia. Y por qué no, tal vez lo podrían ganar los azules para equilibrar las cosas. Los contendientes podrían ganar un nuevo duelo. Y cuándo va a ser no lo sabemos pero no anunciaron nada. Y en las páginas también dicen que esperen esta semana de sorpresas. Así es que tal vez y en una de esas el duelo de mañana podría ser nuevamente por la familia. No lo sabemos porque no anunciaron nada. Como lo dije esto pues solamente lo estoy atando yo estas conjeturas. Es decir podría darse en algún momento. Yo creo que si lo van a hacer así. Y del otro lado pues también vamos a ver. Porque si las cosas siguen su curso tendría que ser un duelo por el dinero. Por alguna ventaja, desventaja. Estas cosas que se han venido repitiendo semana con semana. Aunque creo yo que esta semana tampoco habrá eliminación. Pero ya platicaremos de eso en otro video. En fin las cosas están bastante intensas. Va a ser un duelo muy cerrado. Como viene siendo en todos estos tiros. En estas ocasiones el tiro es lo que define todo. Y creo yo que si tenemos que dar algún favorito. Yo me iría por los azules. Aunque los rojos hayan ganado. La eliminación, la supervivencia como quieran verlo. Y ahora la fortaleza. Creo yo que los azules van a quedarse con la victoria. Y es que están muy cerca. La verdad es que yo pienso que en esta ocasión el duelo de la familia no lo supieron. Llevar a buen puerto los rojos. Porque llevaban bastante ventaja y los remontaron los azules. Y si hubiera estado Yusef. Creo yo que hubieran perdido los rojos. Porque Yusef es una de las personas que sale totalmente endiablados. Yusef el poseído. Y vaya que no le importa hacerse daño. Inclusive siempre se está golpeando el mismo. Pero pasa los circuitos como una auténtica bestia al tipo. Y le da resultado. Así es que creo yo que otro gallo hubiera cantado. Pero pues para mí que los azules van a ganar el duelo de mañana. Y si es por la familia van a ver. Que en algún momento tiene que existir otro duelo por la familia. Al menos esas son las pistas que nos están dejando ver. Pero aquí vamos a dejar este video. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que únicamente haya un solo duelo por la familia? Y que ya nada más Carmelita y Aris vayan a llegar a llevar a sus invitados. ¿O crees que en algún momento den otro duelo por la familia? ¿Cómo serán las cosas? ¿Por qué se va a jugar mañana? Cuéntame tú también aquí abajo. En este tu canal tienes voz y voto. ¿Puedes decirme qué es lo que está pasando? ¿O qué opinas? Y pues aquí vamos a dejar el video. Si les gustó les invito a que se suscriban y le piquen en la campanita. Para que no se pierda ninguna, pero ninguna noticia de Mickey la Cande. No olviden sonreír. Y cerramos transmisión. Bye. ¡Suscríbete al canal!